Hola amiguitos, bienvenidos a nuestro canal Hoy vamos a estar Me sumé yo, me sumé yo en el video Porque tenemos un video super especial, ¿o no? Super, super, me quiero Ay, ella también quiere, va, ojo, lo ponemos acá en el medio Bueno, vamos a hacer un video de qué? Probando dulces mexicanos Sí, porque estamos en México, estamos en Cancún Fuimos a una tienda y compramos unos dulces Que son típicos de acá Así que los vamos a probar Un montón Sí, ya sé, pero cuando los probemos Vamos a no ver Sino que cuando sacamos uno, lo probamos todas No, no sé Sí, porque si no nos va a salir Ah, no, 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 porque por ahí tengo curiosidad para de uno, otro No sé si me animaría a probarlo Pero bueno, esta es la marca Y la piñata Y vamos a ver, chiquichiqui Mirá, vamos a dejarlo acá ¡Uy, ese, ese, ese! No, 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 vamos a probar Vamos a probar, vamos a ir mostrando Toda vez que cerré los ojos Pará, pará que me muero Esto debe ser picante, chicos No, mami, no me gusta No, mami, no me gusta No, pero miren esto Lucas mueca ¿Qué es eso? Oh, y esto me da, me da mucha gracia ¿Qué es esto? Ay, esto viene de esta coca Pará, pará, pará Mirá esto, miren una, en una cucharita A ver, es Miren esto, es como una coca picantita Pero es como un múzano Bueno, vamos a probar Así salgo ¿Será de sentido o será así? Chicas, no, ¿saben qué? Esto Este, este, este Ella quiere empezar por este No, yo quiero empezar por este Eso es bubalú común en Argentina A ver, mostralo Pero es como que dice, acá dice bubalú Sí, bubalú Es que me da mucha curiosidad porque No, queda Es como un chupetín picante Al mismo tiempo que tiene un saborcito amargo Ay, esto me hace acordar los que vienen en el Dame, 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 dame Esto Y que tengo una acertadura, ¿vieron? Bueno, a ver No, 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 pare que a veces quiere probar esto ¿Empezamos por eso? Bueno Hay otro, hay uno más Sí, a mí, este es uno Dale, vamos a abrir Para mamá Miren esto Esto es chicle Dale, le avisa Eso debe ser chamoy Ay, amo chamoy, es rico De la lava Esto me da un puto impresión Esto Para Para Entendía Esto Vale, vamos todos juntos Estos chicles Necesitaba banana Nom, nom Necesitaba banana Mmm, soy muy buena O sea, bueno ¿Cuánto le damos de 10? A la blom Yo le doy en 5 No Vale Si, si esto le damos para acá Es como banana muy, muy ¿Cómo se llama? Salida de un 6 de día Artificial, muy artificial Dulce ¿Cómo está bueno? Yo le doy dulce a él Bueno No está tan malo Pero tenemos que estar bueno Lo tenemos que cumplir Porque si no podemos probarlo Esto Vamos Esto, esto, esto Esto Pero como esto Pará, pará Esto Quiero probar esto ¿Qué es esto? Por favor Si alguien lo conoce y lo probó Pónganlo en los comentarios A ver ¿Qué es? No tenemos ni la menor ni nada Parece Ay, se está cayendo toda la pimienta No, pará Parece ¿Cómo se llama el condimento este? Pimienta Orégano Ají triturado parece El de Argentina Ají triturado de Argentina A ver ¿Qué vale? Dice que tiene un saldía A ver Una chupaita A ver Se va a nadar A ver ¿Cómo nada? ¡Ah! ¡Esta picante! En serio Ay, lo mordé Ay, qué horrible Es muy picante No me dejamos de colombia O sea, si no es algo que nos gusta en su troce Chicas Adentro de ese desandiebro ¡Uy, no, no! ¡Uy, da al lado por la mierda! Bueno A ese le doy un uno No, yo a ese le doy un dos No, no, no No es de nuestro gusto A ellos les gustará ¡Esto! Yo le doy un chupara Yo le doy un dos, gente ¡Párenme! ¡Esto! Este, este, por favor Este No me gusta Bueno, dame Dale, ¿puedo elegir uno? ¿Yo no? No, esperá Este ¿Qué es eso? Esto tiene dos Bueno, pero mostrá cómo se llama Miren No, cómo se llama la... No, y acá dice... Pulparina Ah, pulparina Se llama Este es pulparina Y este R Acá hay una de ensandilla De chamoy El mismo, pero de otro gusto ¡Chamoy! ¿Eso sabe chamoy? ¿Y qué sabe chamoy? ¿Qué onda? No sé Todavía me quedó el más de gusto del otro ¿Tú más? ¿Cuál? ¿Es picante? Es picante también Andá a escupirlo Escupirlo No lo puedo abrir yo igual Es como que me estoy comiendo una empanada con dulce O sea, una cosa rarísima Rarísima Porque a quién se usa A comino No sé Para mí que todos estos Que son así Tienen el mismo gusto Mami Me abrí Mami Me abrí Este Bueno, vamos a abrir este que se llama Cel soda Esto me da que le queda Soda Ah, ella dice soda la gaseosa Así que para mí Debe tener el gusto gaseosa Es que parece dulce de leche Dice dulce micho Micho dulce Ay, esto me viene esto A ver, micho dulce Ay, no sé si va a estar picante eso Pruébalo Parece dulce de leche Está picante No, no es picante Pero es como si fuera Un dulce de coy Cayote Ay No es feo, pero A mí me gusta Eso me gusta con queso Ese gusto como tipo de membrillo Eso parece un membrillo Está bueno Bueno, cuál era el raro Este Este es el raro Sí, ese Ese Lo que voy a dar ¿Cómo se abre? Yo sé cómo se abre Dale, abrilo Miren este Miren este La mixed piña Ay, no, no, no Qué asco Por favor ¿La abrí ese o no? Ay Es que tengo un sabor Todavía de picado ¿Qué pasa, Beji? ¿Qué te está comiendo? Está comiendo chique Ah, está comiendo chique Ah, está comiendo chique Este es de tamarindo Este es de tamarindo Ay, yo quiero probar El de tamarindo Ay, yo quiero probar el de tamarindo ¿Qué está comiendo chiquita ahí? Está comiendo chiquita ahí Está comiendo chiquita Pero hay que probar nada Pero está, está bueno A ver, pero yo lo voy a llenar de azúcar Porque esa es la onda Dame, dame, dame Esa es la onda Llenando de azúquita Pará Dame, dame Es de sandía Es de sandía, por eso Dan, parame ya Esto quiero probar Es sandía, pero picante Es como ¿Por qué todos le ponen picante? Esto Hasta los dulces le ponen picante Pará, yo quiero comprobar este Que es como una Yo lo abrí Gomita ¿Cuál? Este Bueno, dale Vamos a poner eso Me sabés La cara, la cara de ella Y la, y el Y para él No tenía agua ¿Cómo era que se llamaba este? Lucas Mueca Lucas Mueca Claro, porque le debés hacer mueca Cuando lo comés Oh, oh Ok Ok ¿Cuál era el que brisa? Dale El dinero Ok Menos mal que compramos una sola bolsa Porque las nenas querían comprar dos bolsas Que tenían más o menos lo mismo ¿Qué vamos a hacer con esto picante aquí? O sea, en Argentina no les gusta Así, la mezcla tan fuerte Y vamos a poder comer A ver ¿Qué es eso? A ver No Como Como Eh Como el membrillo, ¿no? Sí Mami, no veo No Está fuerte Está bueno Pero no Déjalo No me han puesto todo mucho Me han comido Paleta Una No me gustó No, para El problema con este El problema con este es cuando lo tragás O sea, cuando lo probás Sí No, más o menos Zafa No, no Cuando te lo tragás Te querés matar Tiene todo el picante El hino Este pulparino de tamarindo Este no Es muy fuerte Ay, no, no, no Te voy a abrir la palitita Toma No te puedo olvidar Viene con un mensajito Se sale ahí Toma No Se aparece bastante normal No Ay, chicas No puedo más Qué picante Por Dios Pará Este lo probamos, sí Eh No, quiero probar este Que debe ser Ese No, este no No, pará, pará Sí, qué no Qué no Busca lo que más te gusta Vamos a buscar en serio Todo Este Este quiero probar yo Cucharita de dulce de tamarindo Para mí es como el dulce de tamarindo Bueno, el dulce de tamarindo Está buenísimo Está muy rico, mamá Qué riquísima Pará Está muy bien Está bueno A ver, lo quiero A qué sabe Pero vos sabés que me parece que el tamarindo debe ser así Mami, mami Debe ser que te lo comes Está bueno Qué rico Bueno, lo voy a probar Yo sé que es muy picante No lo voy a probar Es como que Al principio todo viene Y después te recontra pica todo Este es como una gomita normal Voy a probar las dos partes Un pedacito No sé, picante No, picante no está Ácido El picante no está A ver Bueno no está, bueno tampoco No, Karen, miren esto Esto es Búgalú Pero Extremo Ay, mirá, acá hay otro Pero ese no es extremo Ese no No No, ese es más picante Este dice Pica fuego, chicos No, yo no lo quiero probar Arruga Arrugator No, no, no Sí Bueno, ya lo abrí Ya lo abrí No, no, no quiero Ay, tiene como un polvito también Dame, mami, dame Dale, ve yo primero Ve yo primero Vamos, te va a picar mucho Por eso que le pique A ver ya Es riquísimo No, te va a picar A ver, si no lo pruebas Ahora es riquísimo Todo esto Va, india No, me lo voy a meter Rápido, no Yo te doy No me voy a meter todo Una chupadita Yo lo abro Yo lo abro Una chupadita Bueno Pregalos Sí, es salado Es salado Es salado Es picante Vamos No es picante ¿Qué es? Claro Salado Es que hacen una mezcla de salado De dulce Ácido Picante No Este, este Quiero probarlo No, no, no Me parece que como que hay que probarlo más a fondo Pero no tengo mucha ganas de probarlo Estar a fondo Yo quiero probarlo Este ¿Y esto cómo se come? No, más esto Ah, esto debe ser dulce de tamarindo Este es lo que ya probamos Como que acá Hay mucho dulce de tamarindo Esto, mami, esta Bueno, vamos a probar eso A ver Y esta Esto no viene con palo Esto Basta con sabor de tamarindo No me gusta, mami No, no quiero probar de tamarindo Todo, todo es tamarindo Está bueno Está buenísimo Pero ahí, no le pusiste Ah, no tiene este Pero está buenísimo Es normal Ah Allá en Argentina Dame, dame, dame Solamente chicles, ¿no? Dame, dame, dame Así que bueno Casi hay chupetín California Me parece que ya probamos todos los gustos Dame, quiero Este, ¿no? Este Este es el dao, ya Bueno, Dalian, probemos ese Porque todo va a más Esta 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 probé yo ¿Cómo? Es así en candida Ahora No, no sé cómo utilizaba ¿Quieres uno? Se llamaba Pulparino Pulparino Esa marca tiene un montón de dulce A ver Acá ¿No querés? Acá tengo uno Se llama a sandía Pulparino Dame, dame, dame Dame, dame No, pero es de tamarindo Dame uno Está buenísimo Chicos, a mí A la primera Sabía que me iba a picar Así que Lo aprié un poquito Sabía a sandía Me gustó Picante Es como que lo de afuera Es de ¡Picate, picante! Pero lo de adentro es picante Amo todos Yo no sabía que era picante Chicos El tamarindo Es este Chupileta Uy, la chupileta Paleta de caramelo macizo Sabor sandía Polvo Dulce Picante Me parece que nosotras Agarramos justo La bolsa de picante Porque no creo que Todos los dulces Sigan así ¿Sí? ¿Son así? México, todo picante, mamá Que te pierdas Desde que nacen Los chicos Dame uno Charo, dale Bueno, yo sé Yo me voy a comer este Pará, vamos a probar este Bueno, pero yo, mami Ya no me voy a dejar comer Yo quiero comer Mira este No Yo la voy a probar todo Bueno, pero yo no lo quiero Si me voy a buscar A ver Ay, esto me gustó Mami, mami, mami Este me gustó Mami Muy bueno Ay, mira cuántico es la lengua Ay, mira los dedos Toma, mira Bueno, creo que ya probamos todo No, no, ¿ves? Saltan dos cosas Este Bueno, a ver, está lindo Y un montón de chupetines No, pero todos estos ya son de tamarines No, y este vuelvo Porque por eso Hay otro Chupileta Dice picante Todos dicen picante Este no es de picante Este es Miren esta mano Voy a probar Dale Es normal Es normal como va Pero falta algo muy importante El rosa Bueno, para mí El peor de todos Vamos, tenemos que hacer competencia El peor fue este Después este Y este también fue el de los peorcitos Para usted igual fue el de los peor Este Este Comparta Este también para comer Estamos terminando Elijamos los peores Los más Fuertes para nosotros Para mí este fue tremendo Porque no te la esperabas Que iba a ser así Tan Picante Tan fuerte Vos lo comías así Tranquilo Y cuando te lo tragabas Para mí el peor es este Para mí este es mejor Bueno Y el más rico Ese Para mí el más rico es este Este Para mí Este Los chupetines Que no sabe nada Los chupetines Estos de Búgalú Estos de lo probé Estos de lo probé Estos de lo probé Está rico Bueno chicos Espero que les haya gustado este video Si les dan muchos likes Vamos a seguir probando otros dulces ¿No? De otros países Denle muchos likes Suscríbanse al canal Y compartan con todos sus amigos Gracias Chau Chau